¿Qué es la reina Leticia? ¿Qué es la reina Leticia? No lo hace ahora, lógicamente, pero tampoco lo ha hecho nunca. Desde pequeña ha sido el centro de la atención de sus compañeros, de maestro y profesores, de amigos y desconocidos. Todo el mundo quería saber algo más sobre ella. Una de las últimas biografías que ha salido al mercado acerca de la figura de la reina relata cómo se han ido refiriendo a ella en las diversas etapas de su vida. Un rosario de nombres que se han ido sucediendo para hablar de la que hoy es la reina de España. Antes de ser reina de España, a Leticia Ortiz no la llamaron siempre con el mismo nombre. Ha sido, Leti, para sus amigas íntimas. O fue, Let, cuando firmaba notas apresuradas en servilletas de papel. Quien escribe es Leonardo Faccio, periodista y escritor, autor de una de las biografías más leídas de Messi. En 2020 publicó, Leticia, la reina impaciente, donde retrataba su vida, desde los comienzos en familia hasta la llegada. Es ahí donde rescata algunos de los motes con los que la reina ha tenido que lidiar a lo largo de los años. Siendo niña, la futura reina de España jugaba con sus hermanas a ser la perfecta bailarina rusa de ballet y en las clases de danza a las que asistía se hacía llamar, Marisova, por el nombre de su profesora Marisa Fanjul. Pero sus amigos de infancia solo veían en ella a una niña flaca y la llamaban, La Grulla, afirma en uno de sus capítulos. ¡Suscríbete al canal!